Mi cuerpo, no me he podido recuperar de la maternidad. Voy a poner de chica a... Grande. Me voy a decir a vieja, pero yo soy la vieja. No, es que yo no tengo vieja. Ella está grabando. Ey, ya. ¿Quién es la que se ríe como Goofy? ¿Quién es la introducción? ¿Quién es la bilingüe? Hola, hola. Bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal. Nosotros somos... Ruti en Matthew... TV. La familia de payasos... Que impactará tu vida. Bueno, hoy no estamos de payasos, ¿verdad? Pero les traemos también algo divertido. El día de hoy vamos a hacer... Pues no sé si llamarle tag de las hermanas, pero... O preguntas entre hermanas, o... ¿Quién es más? ¿Qué? O algo así. Y... Como aprovechando que estamos las tres hermanas mujeres juntas, quise traer esto. Y se van a divertir. Así es que... ¡Comenzamos! ¡Ya! ¡Comenzamos! Les voy a presentar a mis hermanas, por si no las conocen, que creo que sí, ya las dos han salido en videos, pero para las personas nuevas, las voy a... introducir... Yo soy Zaira, la machinita y la más bonita. ¿Y tú? Yo soy Brenda, la que... La mediana. Sí, la adoptada. Somos tres mujeres y... Y un camino. Y un apellido. Y un apellido. Yo soy la mayor, Viri es la del medio, y ella es la... La de... La de... Entonces, el día de hoy, tenemos a mi cuñada atrás de cámara. Hola, hola. Ella es Raquel. Todavía no se anima a salir aquí. Pero ya verán, al rato les voy a hacer el de la cuñada. Ella hoy va a estar haciéndonos las preguntas. Este, nosotros no sabemos qué preguntas nos van a hacer. Entre mi cuñada y Matio, escogieron las preguntas. Y... Eso se oye. Perdón. Entre mi cuñada y Matio, van a hacer las preguntas. Y nosotros vamos a contestar con nuestros platitos. Ruti, soy yo. Brenda, es ella. Y Zaira, es ella. Entonces, vamos a arrancar con la primera pregunta. La tienen que agarrar luego, luego, ¿ok? No digan, no, mejor esta. No. A ver. La primera que se les viene a la mente. ¿Quién es la más malcriada? La pensaron. Así, ¿cómo que no? Mira, ¿ves? Sí, la más malcriada, ¿ves? Mira, ¿ves? Ya está peleando. No especificaron de cuándo. Es lo que yo iba a preguntar. ¿Verdad? Sí, de chicas, de que haces, o de... Lo más es que yo cambié. Desde chiquita y actualmente, ¿quién es la favorita de mamá? ¿Media hora después? Brenda. Ay, qué famosa. A ver, ahora, quien actualmente y desde chiquita es la favorita de papá. Tengo que responder sinceramente. No les... No se enojen, por favor. No. No, no, no. I'm sorry. No. No, no, no. Contigo no nos enojamos, con mi papá sí. Pobrecita tú. Oye, pobrecita tú. Nada, Pati. Eso es que la bebé. A ver. ¿Quién es la adoptada? Siempre le decíamos que era adoptada y se la creía y se ponía a llorar. Todavía. Mírenla. Le decíamos, Santi, te adoptaron y se ponía a llorar. ¿Quién es la más fiestera? Ay, la verdad. Pues no que tú dices la verdad. Bueno, pues tengo que ser sincera. Ese es el chiste, es ser sincera. Me encanta la pachanga. Vénganse a la carne asada. No, estamos en cuarentena. ¿Quién es la más gastona? Ah, no. ¿La más gastona? Yo no traigo bolsas Michael Kosh. Ni K-Tries. Porque traigo pañalero. ¿A quién encontraron en la basura? ¡La adoptaron! ¡Ay, no, no, Zaira! ¡Zaira! La adoptaron y la encontraron en la basura. El bullying de la hermana menor, ¿verdad? Ay, pobrecita. En todas las familias. Lo bueno es que reconoce. ¿A quién le gusta cocinar más? Es que me daba cosa ponerme a mí misma. ¿No? ¿Tienes que ser honesta? Sí, sí. Ah, bueno. Pero a ver, ¿quién cocina mejor? ¡Hala! Así. Es que a las tres nos enseñó la misma mamá. Sí, nomás que unas practican más que otras y otras se lavan las manos y otras no. No, unas saben lavar trastes mejor y otras saben cocinar mejor. Todas tenemos nuestros lugares. Y otras saben ir a la tienda y gastar mejor. Claro. A ver. ¿Quién estuvo piojos primero? ¿Quién qué? ¿Quién estuvo piojos primero? ¿Quién tuvo piojos primero? ¿Quién tuvo piojos primero? Yo nunca he tenido piojos. Yo la más grande. Fue la más grande. Tuviste que tener piojos antes que yo. ¿Sí? ¿Ni nació? Ni yo. Ni yo. Tú ya estabas inundada de piojos. Yo te los pegué. Sí. Cuando nací ya me los pegaste. Bueno, pues, yo. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Yo. 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 Este es el bullying de la hermana mayor. ¿Quién canta mejor? Uh. Uh. A ver, y ahora, cada quien individualmente. Mimi, ¿cómo canta Viri? ¿Cómo canta Brenda? El primero hace warminar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Un ejemplo. Y bonito, por favor. Entónate. Susanita, te haño un ratón. A ver, a ver, Zaira. Y no le preguntamos y dice, apenas estoy warminar calentando. A ver, Zaira. Yo no hago warminar. Andale, ¿cómo canta? Qué bonita, vecindad. Y tú, mire cómo cantas. No, 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 no. Ay, tiene que hacer contrato. Por favor. ¿A quién se le doblan los tacones? Ay. Nomás una vez. A ver, Ruthie, explícanos por qué se se doblaron los tacones. ¿Por qué estamos embarazadas? Era el peso del bebé. El bebé tenía apenas un mes. Es que a mí me gustaba mucho usar tacones. De corcho. No, tacones regulares. Pero cuando ya me enteré que estaba embarazada, me compré tacones más suavecitos. Y eran de corcho. Y se me dobló ya. ¿No se les ha olvidado? No. Nunca se nos olvidará. Para el colmo en plena boda. El día de la boda. Todavía hay fotos. Por eso nunca se nos olvidó. Ay, no, ¿qué? Actualmente, ¿quién es la más denegada? ¿Honestamente? Sí, por favor. ¡Eso es mi empaposa! ¡Eso es mi empaposa! ¡Eso es mi cuñado favorito! A ver, de chiquita, ¿quién era la más chillona? ¡Uf! Es obvio. Pues, por la adoptada. Sí, híjole. La que se encontró con el otro. A ver, ¿y cómo lloraban? ¿Cómo lloraban, mis hijos? Nunca le salía ni una lágrima. Ay, no. Pues, es que la más chiquita era la más chible, pues. y actualmente, ¿quién es la más pelionera? ¡Uh, pelionera! ¡No! Tengo que ser sincera. El marido lo puede confirmar. ¡Oh! ¡Oh! No, no soy pelionera, soy aclarativa, aclaro las cosas. Es defensora de los derechos humanos. ¿Quién es la más metiche o chismosa? ¡Vamos! Yo no le voy a dar la coca que le prometí. A ver, ¿quién es la más cibernética? ¿Quién es la más tierna o lo más romántica? ¿Honestamente? Sí, honestamente, por favor. Con decirles que traen la música del Titanic en su timbre del celular. No. Era en el otro celular. No. Corrección. No. ¿En este no? No. En este tiene el love story. No, en este tengo otra. A ver, espera. Thousand years. ¿Quién es la graduada? Oh. ¿La doblemente graduada? La doblemente graduada. Pero no sabe cuánto es en dos cocas. ¿Qué significa esto? Hay un pomo, pequeño pomo. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? A ver, una pregunta individual. Esta es para Zaira. Completa la frase. Mi hermana Viri es la mejor en... Andale. No, lo que tú sientas. Sí, lo que tú creas, sí. En ser la más celosa. Junior. Ahorita te le quitas. Ahorita lo te vas a controlar. Lo que tiene de romántica lo tienes en celos. Of course, of course. A ver, Ruthie, una pregunta para ti. Mi hermana Zaira es mejor en... En mandar textos. Si ella te pregunta, ¿quién está diciendo la pregunta? Es que le mando yo apenas decir hola y ya me mando una carta. A ver, ahora Brenda. Le manda a Ruthie. Es la mejor en... En regañar a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! No los regaño, pongo reglas. Los educa. Los educo. Sí, es la más educada. No, pero ¿quién es la más educada? Pues yo. ¡No, no! ¡A ella! A ver, siguiente pregunta. Nadie contestó. A ver, ahora la pregunta sin ofenderse ni nada. ¿Para quién? Todas. Esta va a ser para todas. ¿Quién es su hermana favorita? Ahorita. Híjuela. Ok. Yo sí tengo. Hijo eso. Pues ya tengo que poner a Miri. No. No. Yo pienso que Zaira porque es la que no vive aquí. Y yo a las dos porque cuando vengo pues las disfruto a las dos. Bueno, voy a poner a Miri, a Brenda, para que no se sienta mal, ¿verdad? Pero... ¿Y yo con las dos? Pues... ¿Ya qué? Pues... ¿Ya qué? Pues... ¿Ya qué? Son mis hermanas, ya qué. Si no me regaña a Mimi. Sí, si no me regaña a Mimi, no, Zaira, después ya no viene. Ya no me manda mensajes. Ya no me manda parras. Ya no me manda cartas. A ver, una pregunta para las tres. Como vemos que las tres usan lentes... ¿A poco? Ya no me había dado cuenta. ¿Quién es la que tiene los lentes más sucios y que no los limpia? Bueno, nomás para el video las limpio. Y a cada rato se le quiebra. Y a cada rato. No sé. Abre, corte a mí, a mí bendición. ¡Corte! ¡No más que el papa está dormido! ¡Porque el papa está dormido! ¡Porque el papa está dormido! ¡Porque el papa está dormido! A ver, ¿cuántos tienen? Dos y dos. Dos y dos son cuatro. Dos, dos Brenda, dos yo y uno Zaira. Al rato las desempato, verán. Verán, tiene la revancha. A ver, ¿y quién es la favorita tía de los sobrinos? Oh, obvio. Tengo que ser sincera, ¿verdad? Sí, sí. Ay, eso que es la más regañona, ¿sí? La que... Fíjense, lo que pasa es que regaño a las mamás. No. No a los sobrinos. No, también a los sobrinos, pero pues los sobrinos ya no les queda de otra. No pueden hablar. No se pueden expresar. Lo que pasa es que yo le finjo a los sobrinos como de que le regaño a la mamá. Tiran el agua y le digo, ¿por qué lo está regañando? Aunque ya después regañó al niño, pero el niño piensa... El niño piensa que lo estoy defendiendo. No, sí. Ah, no, sí. Sí, tienen mucha razón. Qué inteligente. Ya sabemos quién es la más inteligente. A ver, siguiente pregunta. ¿Quién te creen la más rica económicamente? Ay, ¿seguros? Sí, pues ya anda en un Mercedes Benz. Es que porque es la que más va shopping, más va de compra. Y como no las llevo, están envidiosas. Pero no hay problema. Y quién es la que... Oye, ¿y quién es la que en verdad es rica? A ver, siguiente pregunta. Yo creo que ya sé quién va a ser. ¿Quién es la más exagerada en cualquier aspecto? Especialmente en la lotería, cuando jugamos lotería. No se diga monopolio. Oye, haciendo pañaleras. Es que hay muchos aspectos, no dijeron como qué aspecto. A ver, por ejemplo, en el aspecto de mamá, ¿quién es la más exagerada? En el aspecto de mamá. Bueno, pues sí. En el aspecto de esposa. Un cosbre. Un cosbre. No. ¿Verdad, José? No me va a dejar mentir. Ahí está mi señal. Detrás de cámara se está diciendo que sí. No puede aplaudir porque está ocupado, pero... Oigan. La espantita de mi bebé. No aplaudas. ¿Ve? ¿No puede ser? ¿Han mirado el video ese donde el doctor le dice al hombre... Usted se siente regañado, posesivo? Y cuando él trata de hablar, sale la mujer. ¡No! ¡Dile que no! ¿Y para qué me trajiste flores entonces? No te enojaras de que no lavo los trastes. Pero tengo mil razones. El agua se siente fría. A ver, ¿quién es la más talentuosa? ¡Obvio! Yo soy honesta. Sí, sí, sí. ¿La más qué talentuosa? Pero como de qué opinión. ¿Para los tiktoks? ¿Para los textos o para qué? Bueno, es que hay varios tipos de... Mira, yo... De talento. Yo para cantar. Mimi, para hacer videos de YouTube. Y Zaira... Para mandar textos. Para mandar textos y... No, no, de internet. Claro. Ah, bueno. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo por ejemplo? ¿Qué era la pregunta? ¿Quién es la más burra? ¿Quién es la más talentuosa? ¿Quién es la que está sorda? ¿Quién es la que se le olvidan las cosas? Pues obvio, porque es la más grande. Sí, es que soy la viejita. No lo voy a poner, José. No lo voy a poner, José. No lo voy a poner, José. Si no, ya no grabo. La última vez que salgo con ustedes. Dios mío. Ok, muchachos. Para terminar. Esta va a ser una pregunta individual. Empezamos con Brenda. Brenda. Completa la frase. ¿Tu mejor momento con Zaira fue? ¿O una mejor memoria con Zaira fue? No, yo pienso que ha sido cuando... Yo pienso que ha sido cuando... cuando estuvo en mi parto de mi niña. Que estuvieron las dos. Pues ese es mi momento. Sí, sí, sí. Ok. A ver, Zaira. ¿Tu mejor momento, tu mejor memoria con Ruthie? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Se vale llorar. Ay, pues, hay muchas que no puedes escoger. No sé. No sé. La mejor, la mejor. ¿Cuál fue algo que se te viene a la mente, que fue un momento que a ti te tocó mucho el corazón, que estás muy agradecida, que... una memoria que hayan creado ustedes, ya sea cuando tú estuviste chiquita, grandota, medianita. Ay, pues, no sé, cuando... Ay, pues, no sé, cuando... No quiere decir. Cuando se me dobló el tacón. Cuando estuve en su boda y presenté... No, no, o sea, la memoria bonita. Pues es que todas, ni una... ¿Todas? Cuidado porque la tienes a dar... No, ¿saben qué? Es que... No, una sola nos... Cuando... O sea, ya ahorita que estoy casada, cuando vengo a visitar aquí y nos ponemos a platicar, así como ya de cosas de mujeres ya... De señoras. Sí, de señoras. Y ella me da sus consejos y así pues... Me regaña. Sí. Me jala las orejas. Me pone a limpiar su casa. Sí, ya cuando vengo a visitarla aquí, so... El marquilloso físico es... No, 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 cuando vengo a visitarla, casi siempre me quedo aquí, entonces nos ponemos a platicar y ella me da consejos y... Para ser mejor esposa, mejor madre, mejor amiga, mejor hermana. Nos desmadrugamos tomando café. Sí. La más mala influencia, más bien. Bueno, ahora tú, Ruth, tu mejor memoria, ya sea de chiquita o ahora actualmente. O grandota. O medianita. Medianita con Brenda. Con Brenda. Y hay dos, pero la... ¿No más dos? Sí, hay dos, pero... O sea, que para mí, ¿verdad? Hay dos muy, muy así, bien. Obvio hay otra, pero esa... O sea, la tercera. Muy así, bien. O sea, dos... Tengo tres memorias muy buenas, pero... Una no le sirve. Tengo tres memorias muy buenas, pero... Una es la número uno, una es la número dos y una es la número... ¡A poco! ¡A poco! ¡Quiere la más inteligente! No, ya, ya. La uno es que... Ella pudo estar en mi parto cuando nació Saulito. Contándole. Ella me contaba, respira profundo. Uno. Uno, dos, tres... ¡Ya, ya, ya! Bueno, esa es la uno. Y la dos es que yo pude estar en el parto de su primer hijo. Este, yo no le conté. Yo le dije, pide la epidural. Casi me quebraba la pierna nomás. Y la tercera es que también pude estar en el parto de su segundo bebé. O sea, pues tenía tres, pues. No, pero las tres son referente a lo mismo. Ah, ok. Y si me preguntaras, una buena memoria hacia de con Zaira también. A ver. Que pude estar en su parto. Bueno, no era porque fuese Zaira. Pero llegué después. No me dejaron entrar al quirófano. Una semana después, pero llegó. Es que después de Zaira tenía que entrar el papá, pues. Pero, pues. No, pues sí, pues. Entienden, pues. Pero ahí me tocó verlo recién nacidito también. Sí. Y a mí de Brenda, que estuvo en su parto de su segundo bebé. De su niña. A mí segunda bendición. Y a mí con Mimi. Con Ruthie. ¿Cuál será? Tengo cinco. ¿La número uno? Primero la número uno, y luego la dos, y así es, y así es. Hasta llegar a las cinco. Pero creo que la número uno, es que, bueno, ¿no? Le contaste. Me pudo contar en mi parto. No, pienso yo que, creo que yo, pienso que. Es la de. ¿Qué crees? ¿Qué piensas? Es la de. No, también es que yo pude, que me dejaste experimentar. Pero, pero no dice. No me dejan. Que me diste permiso de estar en tu parto. Sí. Que me, a fuerzas, me diste permiso de estar en tu parto. Y, pues, casi me borcabas ahí por estarte contando. Bueno, y la número dos, porque nos falta llegar hasta las cinco. No, creo que esa es la más importante. Creo. No, 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 pues es que serían las mismas. Pues sí. Y algo de chiquitas o algo que les haya tocado el corazón. Ah, ah, yo pensé que. No, algo, algo sentimental, algo que a ustedes les encanta de sus hermanas. Mira, algo, algo muy bonito de mi infancia. Es que me tocó entrenar a Zaira a dejar el pañal. Es su recuerdo. Y también le contabas para ir al baño. Sí. Y le, ay, no le daba stick. No, no te creas, no. Algo bonito de la infancia. Bueno, yo ya estaba como jovencita. Y ella estaba chiquita. Pero me acuerdo mucho que ella quería una muñeca de las Bratz. Y cuando yo vine aquí a Estados Unidos que empecé a trabajar, le mandé dinero para su cumpleaños para que mi mamá le comprara la muñeca Bratz. Y fuera la envidia de la colonia. Sí, mi muñeca. Con su muñeca Bratz. Y también el patín, el scooter. Que tenía lucecita, ¿verdad? Y luego la de esta para pararse. ¿Qué tal? La patita. La patita tuntum. Pero a ver ahora, esta pregunta es ahora para Raquel. ¿Cuál es tu cuñada favorita? No nos vamos a ofender. Ahí tienes el plato. Como no me puedes ver aquí, tengo la cartulina real de arriba. O sea, ninguna. Es la única opción que tienes allí. No tiene nada escrito, o sea que ninguna. No, dinos la verdad. Pues es que las tres en diferentes situaciones me han tendido la mano, me han apoyado en cualquier cosa. Memorias como cualquier persona buena, así mala. No, 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 pero la más favorita, ¿no? No, no la revolutes tanto. ¿Qué hago sin tú? Es que cada quien, cada quien, o sea, yo te miento en los dos, bendiciones. ¿Sí son dos, ¿no? ¿Tres? Ya no saben lo que tienen. Es que una nueva. ¿Nuevo? Una nueva, apenas tiene tres meses. Todavía tu cerebro no lo procesa. Es que, es que como estoy muy desvelada, todavía no cuento. El papá dice que él sí se acuerda de esos tres. Se acuerda especialmente el dolor de los partos. El papá dice que él sí se acuerda de los partos. Mira, por ejemplo. Por ejemplo. Faltó quien era la más graciosa. ¿Quién pronuncia mejor el inglés? El Slap. No, ¿de cuál dijo el otro día? ¿De qué? Slap. No, hace ratito. Que le dijeron. Raquel, di la verdad, que es verdad. ¿De qué? La favorita. Que le estabas enseñando tú cómo pronunciar en la mesa. El Slap. No. No, sí, sí. No, vean la verdad. El Prefax. No. Era ayer, en la tarde. Fue ayer. Ayer, en la tarde. Sí, fue ayer. Correle, pero no hagas ruido. Entonces, tú nos has contestado. Miren, es que las tres me han ayudado en diferentes situaciones. ¿Cómo en cuáles? Pues las tres me han ayudado a cuidarme mis bendiciones, que son tres. Es que no la dejaron terminar. Eran dos más una. Sí. ¡Uno! No, dos niños y una niña. Ajá. Y... ¡Salud! ¡Desinfecten ya! Sí, pues sí, me han cuidado con mis niños. Pero te fijas que no contestan. El video continuará. No, no, no. Es que si yo digo mi favorita es Ruth y todas vanas se van a poner en contra de Ruth. No le hace. Tú tienes que decir. Sí, sí, sí. Bueno, te entiendo que soy yo, pero ya pues no lo digas para que no se moquen. No, con las tres tengo memorias bonitas. Pero no nos dice cuál. Muy guardadas, pero muy guardadas. Me acuerdo, miren, me acuerdo, me acuerdo mucho. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya sé cuál vas a decir. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál el carro? Espérense. ¿Qué dije? Ya sabía. Que con Brenda conocieron el amor de su vida. Oh, sí, sí. Sí. Ah, que es que Brenda le presentó a mi hermano. Sí. Esa es tu mejor memoria. Le di right a mi casa. Y ahí me ha slipover a mi casa. Y ahí conociste a mi hermano, ¿verdad? Sí. Y ahí se enamoró. Mi hermano. Mi hermano. ¿Cómo dicen? Fue el gancho. Que usaba. A mi esposo fue quien le pidió el número de teléfono. O sea, que yo no fui la que... Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Piri, Brenda fue la herramienta que Dios usó para unir las vidas de mi hermano y mi cuñada. Aunque fueran fuerzas. Bueno, pues si les gusta este video, por favor, ayúdenos a compartirlo, a recomendarnos. Suscríbanse, regálenos un like y coméntenos en la parte de abajo qué piensan de este video. Si les gusta más preguntas o cuál fue su parte favorita. Y pues Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.